De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público. En el nuevo sistema de justicia penal, el imputado, su defensa, la víctima y su asesor jurídico pueden ofrecer actos de investigación. Hoy una defensora pública federal nos explicará las características de los actos de investigación. Mi nombre es Emanuel Saldaña, quédese con nosotros, ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio la licenciada Gabriela Rubí Sánchez, defensora pública federal. Bienvenida licenciada. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí licenciada y para introducirnos al tema de hoy me gustaría que nos explicara y que nos definiera qué son los actos de investigación en el sistema de justicia penal. Sí, mira, los actos de investigación son todos aquellos elementos que son medios de prueba que nos sirven para poder acreditar o desvirtuar algún hecho delictivo. Desde que el Ministerio Público tiene una denuncia o querella presentada ante él, él realiza actos de investigación. Desde un inicio, él ¿para qué efecto? Pues para ver si lo que se le fue puesto a disposición, esa denuncia, son reales, puede, él a través de la policía, ministerial federal que tiene a su cargo, realiza esos actos de investigación. Ajá. También tiene un grupo de peritos para el efecto de todos los dictámenes que él pueda realizar. Una vez que ya tenga todos esos actos de investigación, él ya va a determinar si esos hechos delictivos que le fueron puestos a su disposición, pueda determinar la situación jurídica de la persona. Los actos de investigación los pueden ofrecer todas las partes, empezando el Ministerio Público, la defensa, el imputado y la víctima. Todos tenemos el derecho de ofrecer ya actos de investigación en este sistema. Licencienas, ¿podría ejemplificar algunos de los actos de investigación? Sí, mira, pueden ser documentales, son lo que más uno puede pedir son, bueno, que también los pide el Ministerio Público, son las videograbaciones de las cámaras que conocemos como C2, C4, entonces esas de la Secretaría de Seguridad Pública, la verdad sirven demasiado para acreditar si fue realmente la detención, como dicen los policías. Ajá, pueden ser inspección de lugar, dictámenes periciales, de dactiloscopía, este, dictamen de balística, a veces inspección de la ropa de la persona, dictamen de Harrison, por ejemplo, cuando es de arma, pudiera ser también, entre muchos otros. Licenciada, pero bueno, en este ejemplo de las cámaras, pues solo la policía tiene acceso, ¿no? Uno como este, como la otra parte, pues, puede ofrecer, no podría ofrecer el, pues, la prueba de una cámara, ¿no? Este, nosotros lo solicitamos como acto de investigación, este, al Ministerio Público, él como autoridad, lo solicita al Secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, ajá, pero también es muy importante recalcar que esos tienen que ser de manera pronta, por la experiencia que uno tiene, son siete días, si no lo solicitas dentro de esos siete días, se va regrabando ese video. Entonces, ya no podríamos tener ese, ese, ese acto de investigación, porque regularmente el Ministerio Público solicita los videos de donde dicen los policías que te detuvieron, pero hay ocasiones que a lo mejor el imputado dice, no, a mí no me detuvieron en ese lugar, me detuvieron en otro lugar, o en ese lugar, pero en diferente hora, y regularmente el Ministerio Público pide ese lugar y el horario que dicen los policías. Entonces, sí, es muy importante solicitarlas dentro de los siete, dentro de los siete días, a través del Ministerio Público, que él como autoridad, este, se le tienen que dar esos, esos videos. Esto con respecto a los videos, licenciada, y con respecto a otros actos de investigación, ¿en qué momento la defensa puede presentarlos? Ah, mira, la defensa, una vez que a nosotros nos nombren como defensores de la persona, una vez que nosotros ya tomamos el cargo, nos entrevistamos con el imputado. ¿Para qué efecto? Para conocer la versión de los hechos de él, porque ¿qué pasa si él, como le comentaba ahorita, él nos dice, pues no, no me detuvieron de esa forma, un ejemplo, portación de arma de fuego. Yo no traía el arma, a mí me detuvieron en otro lado, este, entonces, pues hay que sacar la ubicación de dónde lo detuvieron a él para poder nosotros solicitar esos actos de investigación. O también hay veces que no se solicitan actos de investigación. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que el imputado sí dice, pues a mí me detuvieron de esa forma, ¿no? No necesariamente siempre hay que ofrecer actos de investigación, pero una vez que nosotros tomamos el cargo como defensores, solicitamos los actos de investigación, o bien también nosotros los podemos realizar. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene la defensa para presentar los actos? Este, no hay un tiempo como tal, pero si son, este, los videos, tiene que ser de manera inmediata para que lo solicite el ministerio público, siempre y cuando, por ejemplo, si es en la audiencia inicial, pues hasta antes de que vaya a judicializar la carpeta, que vaya a formular imputación, este, nosotros los podemos solicitar ahí ante el ministerio público. Licenciada, en el supuesto de que el ministerio público dentro de las 48 horas decreta la libertad del imputado y no se recabaron los actos de investigación, ¿qué pasa? Ah, mira, regularmente los dejan en libertad dentro del plazo de 48 horas porque el delito por el cual está, este, no amerita prisión preventiva oficiosa. Entonces, nosotros solicitamos la libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya lo dejan en libertad si nosotros solicitamos actos de investigación, que hay veces que también dentro de ese plazo de 48 horas ni el propio ministerio público desahoga sus mismos actos de investigación y, por ende, mucho menos el de nosotros. Entonces, quedan como que anunciados, sale en libertad, eso no significa que concluye la carpeta, ni mucho menos. Él va a continuar investigando y va a recabar los actos de investigación que nosotros solicitamos, se van a ir recabando y nos van a dar a nosotros, pues, vista de los actos de investigación que nosotros solicitamos. Ya una vez que ya estén todos los actos de investigación que ya fueron solicitados por el Ministerio Público, nosotros podemos hacer una ampliación de alegatos, ya sea solicitando el no ejercicio de la acción penal, porque, pues, esos sí nos fueron favorables a nosotros. O bien, igual, él puede decir al Ministerio Público, pues, para mí no son suficientes y voy a pedir audiencia para formulación de imputación ante el juez de control. Eso sí puede pasar. Licenciada, y cuando les asignan un caso a ustedes, Defensores Públicos Federales, ¿cuáles son los primeros retos que enfrentan en las primeras horas? Híjole, pues, son varios. Cuando uno solicita, bueno, primero que nos den acceso a la carpeta, hasta donde se encuentre integrada, que nos dejen entrevistar con el imputado y las veces que sean necesarias, ¿para qué? Para que el efecto de que nosotros podamos solicitar los actos de investigación, estar al pendiente que el Ministerio Público nos acuerde favorables esos actos de investigación. El Ministerio Público tiene un plazo de tres días para acordar esos actos de investigación, pero hay ocasiones que no los acuerdan. Entonces, hay que estar promoviendo y promoviendo para que dentro de ese término nos puedan acordar favorables esos, o bien nosotros hacer los actos de investigación, porque como le vuelvo a reiterar, si no solicitamos de manera inmediata, se pueden perder muchos actos de investigación que nos pueden ser útiles para la defensa regularmente. Entonces, o también otro reto es que a veces los imputados llevan defensor particular y ya casi feneciendo dos horas quieren declarar porque pues no llega el particular. Entonces, todo ese tiempo, pues realmente uno como defensa lo ve perdido, ¿no? Y no nos pueden nombrar siempre y cuando no se revoque al particular. Una vez que se entrevistan con el imputado, ya que les asignaron el caso, licenciada, ¿el imputado puede ofrecerles actos de investigación a ustedes? Sí, claro. Él incluso, si él cuenta con defensor particular, él solo puede ofrecer sus actos de investigación o incluso estando con nosotros mismos. Él, si desea, puede hacer en una hoja sus actos de investigación, presentarlos ante el ministerio público sin ningún problema. O a veces también los familiares nos ayudan demasiado porque el imputado nos refiere que pues iba con la esposa o iba con el amigo y nos llevan a estas personas y nosotros los entrevistamos, que son los actos de investigación que uno como defensa puede realizar y nosotros ya los ofrecemos ante el ministerio público. Nosotros los entrevistamos, hacemos todo como si fuera una comparecencia y ya nosotros los podemos anexar a la carpeta. Licenciada, es momento de hacer una pausa. Al regresar seguimos hablando sobre los actos de investigación. Vamos a la pausa, no le cambie. Ya estamos de regreso, seguimos conversando con la licenciada Gabriela Rubí Sánchez, defensora pública federal, acerca de los actos de investigación. Licenciada, pues ya nos había definido en el primer bloque qué son los actos de investigación. Ahora nos podría decir en qué casos operan los criterios de oportunidad. Sí, mira, los criterios de oportunidad es una forma de determinar la investigación. Esto se da ante el ministerio público. El criterio de oportunidad procede siempre y cuando el imputado haya garantizado la reparación del daño a la víctima u ofendido. Se dan en los delitos que no ameriten prisión preventiva, que no tengan pena privativa de libertad. Si tienen, que no excedan, que no excedan de cinco años, delitos culposos, delitos patrimoniales, pero que no hayan sido cometidos bajo el influjo de alguna droga o que hayan ido en estado de ebriedad. Eso es cuando procede el criterio de oportunidad. También otras formas de determinación de la investigación puede ser que el ministerio público se abstenga de investigar. Por ejemplo, él se da cuenta que dice, pues ya prescribió el delito que me vinieron a denunciar. Entonces, ahí él puede ya abstenerse de investigar. O también otra forma pudiera ser un archivo temporal. ¿Qué significa eso? Que bueno, ya todos los actos de investigación que él realizó ya no tienen nuevas líneas para que le den pie a otros actos de investigación. Entonces, pero no lo concluye. ¿Ahí qué va a pasar? Lo deja momentáneamente. Mientras no prescriba, él en cualquier momento puede revivir la carpeta de investigación. Entonces, sí está así como que, híjole, hasta que prescriba lo voy a poder mandar ya al archivo. Otra forma también es el no ejercicio de la acción penal. Cuando él dice, pues, no hay elementos que acrediten el hecho delictivo ni que él haya participado el imputado en la comisión del delito que yo estoy investigando como ministerio público. Entonces, esas son las formas de terminación de que puede ser el ministerio público. ¿Y qué pasa? Pues, una vez que ya aceptan el criterio de oportunidad que el ministerio público puede proponerlo, lo manda a su superior jerárquico, de cualquier forma de las que te acabo de mencionar, lo firma y entonces ahora sí, pues, ya el efecto de un criterio de oportunidades es que se extingue la acción penal. O sea, ya se va a mandar al archivo de manera definitiva, ya no va a continuar investigando si ya se da el criterio de oportunidad. No procede cuando son delitos de violencia familiar ni delitos fiscales, los criterios de oportunidad. Muy bien, licenciada. Oye, ¿y cuál es el papel del defensor público en la etapa de investigación? Híjole, pues, hacer todos los actos inherentes a una buena defensa. ¿Qué significa eso? Pues, desde que nos nombran, entrevistar al imputado, en el caso que sea procedente, pues, presentar actos de investigación, solicitar la libertad del imputado, presentar alegatos a favor de él, incluso, que también es una obligación del ministerio público, este, ya sea dar una forma de terminación en la investigación o bien una solución alterna. Podría ser una solución alterna, por ejemplo, en el ministerio público pudiera ser un acuerdo reparatorio. Ajá. El acuerdo reparatorio, ahí ante el ministerio público puede ser, pero ahí nada más procede también en ciertos casos, como pueden ser delitos por querella, este, delitos patrimoniales que no se hayan cometido con violencia, este, delitos dolosos también, ese es durante, con el ministerio público, que también puede ser ante el juez de control, pero en la etapa inicial pudiera ser con el ministerio público un acuerdo reparatorio. Ahí él tiene la obligación de derivar a una facilitadora, incluso donde yo estoy escrita, ahí tenemos la facilitadora, que es de mecanismos alternativos de solución en controversia, en materia penal. Él hace la derivación a la facilitadora, ¿qué pasa si no lo hace él? Pese a que sea una obligación, pues nosotros lo podemos hacer, proponerlo, o bien lo puede proponer también el imputado. Licenciada, en nuestra sección te escuchamos, le preguntamos a la gente si se atrevería a ofrecer voluntariamente una prueba testimonial ante el ministerio público. La invito a ver esta sección. Vamos a la sección y regresamos. Puede depender de dos situaciones. Una, a lo mejor, si conozco a la persona que cometió el delito, me puede amenazar, de que si yo acudo al ministerio público a denunciarlo, pues va a haber una represalia. Pero también sé que como ciudadano, pues hay esa responsabilidad de coadyuvar con la justicia penal, ¿no? Pues dependiendo, dependiendo. Si me mandan a citar, pues tengo que ir. Y si es para ir con la verdad de los hechos, sí, sí iría. Claro, claro que sí, yo iría de forma voluntaria y más si es una cuestión en la que se está cometiendo a lo mejor alguna injusticia o que yo estoy viendo que posiblemente haga falta en el procedimiento para que en este caso le ayude a alguien a que pueda concluir su proceso o no quede impune. No, porque te arriesgas mucho. Ya ahorita está muy difícil la situación como para arriesgarte a eso. Bueno, yo creo que hoy en día mucha gente no nos atrevemos por temor a represalias, ¿no? Pero también si analizamos y si no nos damos el chance de empezar a pensar que nosotros podemos ser los que seamos los afectados, pues no podemos, pues no dejaríamos de hacer como el atestiguar lo que sucedió. Yo creo que sí. Yo creo que es un derecho que puedes ejercer, ¿no? Sí, claro. O sea, si yo vi lo que sucedió y si está en mis manos apoyada a esa persona, claro que iría aunque no me lo pidieran. Por lo que a mí me concierne, pues sí sería capaz de ayudar a una persona para convencer nosotros mismos como ciudadanos a erradicar todo este tipo de delincuencia. Bueno, lo haría porque yo me pondría en la situación de la persona, ¿no? Y quizá cuando a mí me pase igual me gustaría que la gente que atestiguó, pues me apoyara, ¿no? Para poderle darle su merecido a la persona que en este caso me haya agredido. Si no pongo en riesgo mi integridad física o algo, yo creo que sí, sí lo haría. Porque de por sí en México se vive un nivel de corrupción muy grande y yo creo que sí lo haría para ver si cuando menos colaboro con mi granito de arena, ¿no? Pues yo pienso que sí. Si a la vez mucha gente no quiere ir por las represalias, ¿no? Que la verdad luego tomo mano por cosas similares, que luego ve uno que no se llevan tanta corrupción y eso, pero en mi caso personal si a mí me pasara algo, pues yo sería. Mire, sí iría si yo supiera que estuviera en un país legal, no tan corrupto como el de nosotros, porque desgraciadamente aquí en nuestro país la justicia está amarrada de pies y manos. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio en nuestra sección Te Respondemos. Licenciada, vamos con la primera llamada. Es del señor Hugo de la Delegación Iztapalapa. Él pregunta si en el nuevo sistema penal su hijo puede ofrecer pruebas, ya que lo detuvieron por un delito de portación de arma de fuego. ¿Qué le puede responder? Bueno, el señor no nos dice en qué etapa del procedimiento se encuentra. Siempre y cuando no está en la etapa del juicio se pueden ofrecer pruebas. Si está en la etapa inicial son actos de investigación. Una vez que ya está ante el juez de control son datos de prueba y ya cuando es en la etapa intermedia son medios de prueba y ya en el juicio son lo que es la prueba, donde se va a desahogar. Pero si está en la etapa inicial puede ofrecer todavía los actos de investigación, incluso ante el ministerio público, sin ningún problema. Nada más hay que recordarle que los videos se pierden en siete días. Perfecto. Bueno, pues ahí está la respuesta, licenciada. Vamos con la siguiente llamada. Es de la señora Camila de la Delegación Coyoacán. Ella pregunta, ¿qué continúa después que el ministerio público te deja en libertad por un delito? Dice que si ya termina el asunto con eso. No, no termina el asunto, señora Camila. Lo que hay que esperar, que es lo que va a resolver el ministerio público. La dejó en libertad, pero eso no significa que haya concluido. Él puede terminar la investigación ya sea con un archivo temporal, abstenerse de continuar investigando, el no ejercicio de la acción penal o bien ejercitar acción penal ante un juez de control, que es donde él va a solicitar la formulación de imputación. Hasta esas cuatro resoluciones es cuando ya se va a ver qué es lo que va a resolver, pero no porque la haya dejado en libertad va a continuar el asunto. Mucha gente cree eso, pero no hay que estar el pendiente de la carpeta de investigación. Vamos con la siguiente llamada, licenciada, es del señor Ricardo. Él no nos dio más datos, pero dice que estuvo detenido a finales de enero de este año por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo, pero su abogado particular no ofreció pruebas y él dice que no traía el arma. Y pregunta, ¿qué puede hacer? Bueno, sí puede ofrecer actos de investigación dependiendo en la etapa en que se encuentre su asunto. Si ya no quiere continuar con el particular, puede hacer una opción, contar con un defensor público, los cuales los servicios son totalmente gratuitos y si todavía se encuentra en la agencia del Ministerio Público, hay defensores en cada uno adscrito o bien en el centro de justicia, si ya se encuentra ahí su asunto, puede acudir con el defensor, manifestarle la situación en la que se encuentra y si hay actos de investigación o datos de prueba que se pudieran ofrecer aún, pudiera ser o optar por alguna forma anticipada del procedimiento también pudiera ser, todo dependiendo porque como que es muy acotada su pregunta. Claro. Licenciada, aquí me gustaría hacer una anotación. Nos comenta que el imputado puede solicitar los servicios de la defensa pública, ¿lo puede hacer en cualquier momento? Claro, en cualquier momento y tendría que revocar el nombramiento hecho al particular. Eso lo tiene que hacer el imputado. Exactamente. O acude con nosotros y nosotros le hacemos el escrito, nos dan a nosotros, nos avisan que ya nos está nombrando en una carpeta, nosotros protestamos el cargo y nos hacemos de su asunto, estamos al pendiente de su carpeta de investigación. Perfecto, licenciada. Vamos con una llamada más. Es del señor Sergio García, él es de la delegación Benito Juárez. Él nos dice que su hermano estuvo detenido por el delito de daño en propiedad ajena debido a que chocó con un poste de la Comisión Federal de Electricidad, pero él nos dice que quiere pagar los daños. ¿Qué tiene que hacer? Ah, mira, aquí hay una solución alterna al procedimiento, una salida. Aquí admite un acuerdo reparatorio porque es un delito que se sigue por querella. Entonces, si él está dispuesto a pagar, entonces ya sea que él mismo lo solicite al Ministerio Público un acuerdo reparatorio y él va a hacer la derivación a la facilitadora de mecanismos alternativos de solución en materia penal. Si está en la agencia del Ministerio Público, ahí se encuentran las facilitadoras de PGR. Y si está dispuesto a pagar, ya llega un acuerdo y se hace el pago y se va a mandar a un archivo ya concluido. Pero si está ante el juez de control, ahí también se puede hacer totalmente el mismo procedimiento. Licenciada, pues se nos termina el tiempo y nada más recordarle al público que los servicios de defensa penal son totalmente gratuitos y como nos decía, los pueden solicitar en cualquier momento del procedimiento, ¿correcto? Así es, claro que sí. Muy bien, licenciada, pues le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta emisión. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Agradecemos al equipo de producción que hace posible este programa. Gracias a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana, mientras quédese en la señal del Canal Judicial. LF 250 de premio de vivir hospitality. Así que nos редamos conozco más. ιa, es más madera y más rápida. trädamiento como un equipo de cultures y vivimosические conf firms de Así que hay después guys ya está mirando en este programa. Ahora vamos a tener algún engajero un tema que nos hace Igor Y